¿Por qué hablar de las meninas en estos tiempos del barroco, de este arte, en estos tiempos que tiene una tentación de hablar de otras cosas? Pues, aparte de su innegable belleza, que eso es algo indiscutible, yo lo que he aprendido con las meninas, asomándome un poquito a este mundo, es la calidad increíble que tiene este arte. La precisión, el minimalismo, el sentido del perfeccionismo. Y me sobrecoge el darme cuenta que el artista no tenía obligación ninguna de hacer tanto. Y que lo que a él le dirigía era el amor al arte. O sea, es hacer arte por el simple gusto de hacer arte, por el amor al arte, sin esperar ninguna recompensa ni dinero. Pero, a estas alturas, este cuadro, según Palomino, se pintó en 1656, nadie lo ha desmentido hasta ahora. Y a estas alturas, Velázquez ya era aposentador del rey y tenía un cargo, era rico y era un gran caballero, amigo íntimo del rey. Y además era mayor, era mayor. Morirá cuatro años después. ¿Quién le mandaba al maestro meterse en estos berenjenales? Los dos últimos cuadros que él pinta son las meninas y las hilanderas, que son dos inmensos cuadros con un trabajo muy grande. Y este cuadro, evidentemente, es difícil de pensar que fuera un encargo. Porque, como te lo imaginas, el rey le dice, pinta a mi niña y luego pinta tal y te pintas tú. Un poco raro, ¿no? Ni un permiso, porque tampoco es muy verosímil que fuera Velázquez al rey y majestad. Le quiero hacer un retrato a la su hija y además me quiero pintar yo. No, de hecho, podríamos hablar de la impertinencia que supone que un pintor como Velázquez se pinte en un cuadro de esta categoría, con la infanta. Yo creo que este cuadro es un regalo, más bien es un regalo. Por los momentos tan tristes que estaba pasando esta familia en esa época. Es el producto del amor, yo lo veo así. Es una especie de consuelo que Velázquez le pintó al rey para paliar un poco su tristeza. Dice Palomino que mientras que se pintaba, pues la corte iba a visitarlo y el propio cuadro, el proceso de pintar el cuadro, fue un espectáculo. Ya veremos que en el cuadro están todos los datos y que en el cuadro se percibe algo de lo que pudo ser ese juego, ¿no? Magia catóctrica le he llamado porque es la magia de los espejos y veremos que hay muchos espejos en el cuadro. Actualmente está colocado en la sala 12, lo habéis visto allí, muy mal colocado. Este cuadro se hizo exclusivamente para el rey. Nadie se instaló en su despacho y no era un cuadro pensado para que lo viera nadie más que privadamente el rey. Es un cuadro, por tanto, que salió sin nombre y para los ojos de una sola persona. Y hoy puede ser uno de los cuadros que tengan más contempladores. Sin embargo, como se ponen delante del cuadro, está muy más situado, ya digo, pues es muy difícil de ver. Entonces, antiguamente estaba en una sala pequeña en el Museo del Prado, aislada, que tendría más sentido algo así. Pensar que si este cuadro lo tuviera alguna ciudad, por ejemplo, de Estados Unidos, construiría un museo entero, solo para este cuadro. Puede ser el mejor cuadro de la historia de la pintura. Quiero decir que entonces, como no se puede ver, parece que el destino vuelve a colocar el cuadro otra vez en esa intimidad y en esa lugar, como al principio estuvo, en el cuarto del rey. Es un cuadro que hay que mirar con cierto ambiente íntimo. Hay que descubrir y a solas las miradas de los personajes. Los personajes son doce, pues son muy conocidos. José Nieto y Velázquez, que algunos dicen que eran parientes suyos. En realidad, es posible que no lo fuera, pero había sido rival en un concurso para ser aposentador. Y en ese momento, Velázquez gana el concurso y a Nieto lo nombran aposentador de la reina, que era un empleo eventual y subordinado a Velázquez. O sea que Nieto es un subordinado, es un empleado de Velázquez. Veremos que Nieto está haciendo una labor servil, una labor mecánica. La Marcela de Ulloa, el guardadamas, la Agustina de Sarmiento, condesa de Fuensalida. Esta mujer tuvo luego una vida bastante larga y se casó muy bien, tuvo muchos hijos. El centro del cuadro, que es Margarita, la princesa Margarita, que esta niña se convierte en la reina del barroco, por la aparición en este cuadro. Y luego se casa con el emperador, es la emperatriz del Sacro Imperio. Y en la corte de Viena, en la época de Margarita, se cuentan espectáculos y eventos los mejores del siglo. O sea, esta mujer, esta chica, triste princesa, que murió muy joven, 22 años, sin haber aprendido alemán. Es otra triste princesa y es la representante del barroco, de la época quizás más fructífera del arte, por lo menos en España. Como otra princesa, luego sería la reina del rococó, como María Antonieta. La Isabel de Velasco, esta mujer murió virgen, esta murió un poco después. A los tres o cuatro años de este cuadro, murió la pobrecita. La maribárbola, la enana alemana, dicen que era alemana. Nicolásito Pertusato, sobre estos personajes hay un montón de opiniones. Vestido de rojo, el símbolo de la perfidia. Han leído muchos la patada que le da Nicolásito al perro, que es el símbolo de la fidelidad, el símbolo de la nobleza de la monarquía española. Y los extranjeros, pérfidos, pues lo patean. ¿Hay quien interpreta de esa manera el cuadro? Velásquez, que aparece rejuvenecido, aparece con sus atributos de pintor, con su atributo de aposentador, con la llave que abre todas las puertas, y con la Cruz de Santiago, que todavía no la había conseguido. Tardará por lo menos tres años en conseguir la Cruz de Santiago, en un proceso particularmente largo y quisquilloso. En una época donde se vendían las encomiendas y las órdenes por la necesidad que tenía la corona de dinero. Sin embargo, Velásquez tuvo un proceso muy largo y muy costoso. Pero él se pinta también de Caballero de Santiago, cosa que todavía resulta como más impertinente. Aunque hay una leyenda que dice que a la muerte de Velásquez el rey pintó o mandó pintar la Cruz leyendas. Esto lo cuenta Palomina, pero lo desmiente Jovellanos y queda como otra incógnita del cuadro. Y luego está la pareja real, Felipe IV y Mariana de Austria, que aparecen allí en el fondo, en lo que claramente es un espejo. Están reflejados en el espejo. Otros dos elementos importantes son los cuadros del fondo, que son copias de Rubens y de Jordan hechas por Juan Bautista Martínez del Mazo, que era el yerno de Velásquez. Hay una relación muy interesante entre el suegro de Velásquez y su yerno, la relación de Velásquez con su suegro y luego la relación de Velásquez con su yerno, muy enternecedora, ¿no? Fijaos que esta es la obra maestra de Velásquez y él lo sabía, porque el artista lo sabe. Y en su obra maestra representa una habitación del Alcázar llena, porque todos los cuadros son de su yerno, llena de cuadros de su yerno. Su yerno es un pintor muy interesante, pero Velásquez, en fin, era un grandísimo pintor, no se podría engañar con respecto a su yerno, por mucho que la pasión le cegara el conocimiento. Entonces, poner esos cuadros de su yerno en su obra maestra resulta, a mí me resulta de una ternura grande. Esos dos cuadros están en el Museo del Prado, bueno, está el cartón, el de Rubén, y representan dos mitos muy parecidos. Uno es Aracne revelándose contra Minerva, y Minerva la castiga, finalmente, a convertirla en araña. Y otra es, pues, Pan o Marcias, retando a Apolo a ver quién tocaba mejor la... quién era mejor músico. Finalmente gana Apolo, ya hablaremos de esto. Estos son dos cuadros, dos mitos que han dado pie a muchas interpretaciones del cuadro, pero que no se sostienen si uno analiza con cierto detalle las cosas. Todo el juego geométrico del cuadro está recogido en tres puntos muy singulares. El punto amarillo, que representa, pues, el centro de atención del cuadro y, además, el centro geométrico del cuadro, que es Margarita, ¿no? Digamos que esto es lo primero, ¿no?, que se nos viene a la vista. Hay otro punto, que es el verde, que es el espejo de los reyes, que, además, es el centro de la habitación. Y el otro punto es el punto de fuga, que adelanto que está debajo del codo de Nieto, codo que tiene forma de V, podría ser la firma del maestro. Estos tres puntos no coinciden y son el origen de todos los enigmas y de todos los acertijos de este cuadro. Fijaos que uno se acerca al cuadro y lo primero que atiende es al centro, a Margarita, etc., ¿no? Pero enseguida se percibe el centro de la habitación, que es el espejo, y, además, es un punto muy singular. Pero como nosotros, espectadores, también estamos en el centro y en el centro hay un espejo, entonces nosotros tenemos la ilusión de que nos vamos a reflejar en el espejo. Pero como en el espejo están los reyes, pues entonces nosotros somos los reyes. Ahí hay un juego de adivinanza y de acertijo muy interesante que ha tenido Loco a muchísimos catedráticos y profesores y historiadores durante muchísimo tiempo. Los acertijos que hay en el cuadro más evidentes, yo diría que, o digo aquí en la tesis, que son el acertijo para las niñas, pues, ¿qué estoy pintando? Y quizás el acertijo para el rey sería, ¿quién está pintando? Hay toda una colección de cosas que no sabemos. Por ejemplo, la dirección de la luz, pues, parece contradictoria. Aquí, en primer plano, la luz entra del atardecer. Ya adelanto que esta sala estaba al sur, pues, es una luz de la tarde. Pero la línea de luz que se cuela por la puerta parece estar en sentido contrario. Nadie ha dado hasta ahora explicaciones de dónde viene la luz que envuelve a Nieto. Porque el Alcázar, ya lo veremos en la planimetría, continúa y al fondo no hay ningún hueco. En todo caso, los huecos estarían a la derecha, en la fachada. Este cuadro es una obra abierta y, por tanto, ningún análisis lo puede cerrar. Todo análisis abre la puerta a más interpretaciones. Es una ceremonia de la confusión. Esto, la culpa la tiene Velázquez, ¿no? ¿Qué argumento tiene este cuadro? Gautier decía, cuando fue al Prado, Pero, ¿dónde está el cuadro? El entender una obra de arte significa que uno puede construir un discurso hablado que sustituye, de alguna manera, esa obra de arte. Este es el bucle entre las palabras y las cosas que tanto miedo le daba Foucault. Si alguien se atreve a... Si alguien se le pregunta, bueno, pero... ¿Qué es lo que representa el cuadro, no? E intenta explicarlo, te encuentras con que no sabes muy bien qué es lo que allí está pasando, ¿no? Hay unas figuras, hay unos personajes, están en primer plano, hay uno al fondo, hay un cuadro inmenso aquí que oculta un gran trozo de espacio. La mitad del cuadro hacia arriba parece que no es nada. Como dicen en la película de Goya en Burdeos, en una escena muy interesante, que hay un personaje italiano que está viendo el cuadro con Goya, joven, y le dice, pues la mitad del italiano, pues la mitad del cuadro hacia arriba es nada. Vamos a ver si intentamos descubrir algunos enigmas o construir una interpretación sobre el cuadro, de alguna manera. Para hacer una interpretación, todas las interpretaciones, sobre el cuadro parten de una determinada reconstrucción de la espacialidad del cuadro. Eso es lo que me propuse, reconstruir el espacio de las meninas que representa el cuadro y ver cómo puede construirse esa estructura lumínica. O sea, es una visión de arquitecto y es una visión de escenógrafo en cuanto a la espacialidad y en cuanto a los artilugios y la martingala dramatúrgica que ahí representa Velázquez. La escenografía y el texto, la historia, el espacio escénico, es un espacio redundante. El espacio escénico tiene que redundar con la acción de los actuantes, con el texto, con la historia y para contar la misma historia y tiene que ser armónicamente. La historia que cuenta este cuadro es enigmática. Si aprendemos algo del espacio escénico, aprenderíamos algo de la historia que cuenta Velázquez o que nos quiere contar. Este era el objetivo que buscaba. Para reconstruir el cuadro hay que partir de un vectorizado del cuadro. Y ahí empezamos a tener problemas porque la reconstrucción geométrica es una reconstrucción ideal que tiene que hacerse sobre modelos lineales y aquí no hay líneas. Es más, Velázquez no dibujaba. La radiografía que se hizo descubre que no hay dibujo en el cuadro. O sea, que Velázquez empezaba a pintar directamente a la prima. Esta manera de pintar esas manchas distantes supone que es muy difícil localizar una línea. son los cambios de planos, los cambios de color. Las supuestas líneas del cuadro siempre son una transición de varios colores. Pero ocurre que nunca en el cuadro una transición de un plano a otro, o sea, esa línea, supuesta línea que pudiera ser la línea de Velázquez, sea mayor que dos pulgadas. Así que estamos en una aproximación cercana al 99%. Podemos construir un vectorizado que sea muy aproximado a la pintura. ¿Cómo construir ese vectorizado? Es un problema. Podríamos hacerlo automáticamente construyendo una estadística de la forma de pintar de Velázquez, pero es difícil porque Velázquez es un inventor. Cada cuadro propone un sistema muy nuevo, un método nuevo. Yo he visto que, por ahora, es más fiable el construir el vectorizado manualmente. Y el proceso, porque el proceso se autodepura en sí mismo. Construiremos un vectorizado del cuadro, proyectaremos con la técnica de la perspectiva cónica y hallaremos y hallaremos un modelo tridimensional. Ese modelo tridimensional vamos a buscar un modelo que sea representado por números sencillos y que sea mnemotécnico, que sea fácil de aprender de memoria. La técnica de utilizar una colección de números sencillos relacionados por alguna proporción. Es un sistema muy arcaico, es un arcano de la arquitectura, se ha utilizado en todas las épocas, hasta en la modernidad, con Le Corbusier, por ejemplo, con el modulor. Vamos a buscar un sistema de números sencillos. Al proyectar el vectorizado encontraremos que ese modelo algunos puntos y hay algunos puntos que están en el centro, casi en el centro, estarán en el centro. Buscaremos que la geometría de ese modelo se ajuste, ya digo, a unos números muy simples, números enteros, relacionados en este caso por la serie de Fibonacci. A partir de ese modelo tridimensional volvemos otra vez a retrotraer la perspectiva y construimos otro vectorizado. Comprobamos si el segundo vectorizado se acerca al porcentaje de aproximación que queríamos, el 99% ese. Si no se ajusta, volveremos otra vez a proyectar y volveremos a intentar racionalizar la geometría. y así sucesivamente en un proceso autodepurativo. Esto parece un poco complicado, pero resulta que no es necesario porque el cuadro está pintado con tal precisión que lo que parece que va a estar en el centro está en el centro. Que lo que parece que tiene 45 grados tiene 45 grados. Que lo que es perpendicular efectivamente es perpendicular. es impresionante y eso es lo que a mí me ha sugestionado más de este asunto, la precisión extrema con la que está pintada este cuadro sin dibujo, sin ningún tipo de dibujo. Las hipótesis que utilicé para, o que utilizamos para la reconstrucción del cuadro son dos. una que Velázquez pinta con total verismo. Dice Ortega, Velázquez pinta no como tendrían que ser las cosas, sino como por desventura son. Pinta exactamente las cosas tal como son. Tal como son. El Papa le dijo tropo vero, demasiado verdadero. El rey no quería que lo pintara por cierto, este es el último retrato, que es un retrato familiar del rey y a esas alturas hacía ya muchos años que Velázquez no pintaba el rey porque el rey decía que no quería que Diego lo pintara, decía, por la flema de Diego y por no verme ir envejeciendo. Porque Velázquez es implacable. La realidad, la plasma tal como es. pero no nos equivoquemos, el pintor realista pinta la realidad buscando la verdad, pero para encontrar la verdad tiene que no pintar las cosas como son. Exactamente, esto es un problema que también tiene el escenógrafo. Tiene que deformar las cosas y luego pintarlas tal como son deformadas para que cuando estén representadas parezca que sean verdad. así es como se consigue la máxima intensidad de verismo. No es una traslación, en teatro es muy típico. Por la convención teatral si necesitas una silla por ejemplo realista en una obra realista, naturalista no puedes coger simplemente una silla de la realidad cotidiana y trasladarla al escenario porque en cuanto que trasladas ese objeto real en un ambiente de ficción como es un escenario se convierte en un objeto irreal. Hay que deformar de alguna manera esa silla, hay que deconstruirla de alguna manera para que cuando se coloque en el escenario en ese espacio ficticio de fantasía realmente nos dé una sensación de verismo. Este es el verismo de Velázquez como lo vamos a usar. La segunda hipótesis es que Velázquez utiliza rigurosamente el método de la perspectiva central canónica la perspectiva de Alberti la perspectiva central italiana. Estas son las dos hipótesis que vamos a trabajar. El problema de la perspectiva es que es un procedimiento ambiguo porque una misma perspectiva puede ser producida por infinitos objetos y un solo objeto puede tener muchas perspectivas depende del punto de vista. Así que no hay una forma de revertir la perspectiva a tres dimensiones si no tenemos datos externos o tenemos dos perspectivas o tenemos datos del objeto métrico. así podemos revertirlo. Así que cuando vayamos a efectuar la reversión de la perspectiva del cuadro necesitaremos tomar datos que curiosamente la mayoría de los datos los aporta el mismo cuadro porque el cuadro contiene casi todos los datos que se necesitan para descifrarlo y los datos que no están en el cuadro pues eran obvios para la gente de su época. En general la perspectiva es la intersección de la pirámide visual con el plano del cuadro. El concepto también de espacio escénico en Velázquez en este cuadro sobre todo y reforzado por la perspectiva central es un concepto de rompimiento de teatro de Talari de planos sucesivos Ortega lo señala pero a él le parece un defecto sin embargo a mí me ha parecido un camino interesante esa concepción dramatúrgica escenográfica del espacio para la reconstrucción del espacio en tres dimensiones. El mecanismo es el canónico del escenógrafo es la reversión del motivo es la reconstrucción del bastidor imaginar que se coloca un motivo en la invocadura de un teatro y ahora se elige un punto de vista casi siempre por cuestiones políticas y ahora se proyecta desde ese punto de vista las líneas del motivo sobre los bastidores y los practicables que hemos construido por requerimientos de la acción. Así estamos seguros que esos objetos en tres dimensiones visitos desde el punto de vista elegido y en un rango cercano a ese punto de vista se verá de la misma manera que el motivo plano que habíamos colocado que la perspectiva es un proceso inverso a la perspectiva. Para reconstruir el cuadro partimos de las medidas del cuadro. El cuadro mide 10 pies por 11,5 pies castellanos. Vamos a usar las medidas antiguas de pies castellanos pulgadas y varas. 12 pulgadas por pie castellano 3 pies por varas. Así que el cuadro empieza midiendo muy aproximadamente 10 pies por 11,5 pies. La relación entre 10 pies y 11,5 pies es muy parecida en dos decimales a la relación que hay entre el lado y la altura de un triángulo equilátero. Así que inicialmente el cuadro está compuesto a partir del triángulo equilátero. Esto me llamó la atención porque Fra Luca Pacioli en su tratado Fra Luca Pacioli era amigo y asociado de Leonardo da Vinci y este libro como casi todos los que vamos a citar estaba en la biblioteca de Velázquez. Velázquez ha pasado durante mucho tiempo por ser un pintor magnífico un extraordinario artista pero intuitivo. no se le concebía como artista intelectual y sin embargo se descubrió la testamentaría que se hizo a la muerte del maestro y en su biblioteca había 150 o 200 libros que eran la tecnología punta del momento y esos libros no los tendría de adorno. El libro de Fra Luca Pacioli por ejemplo lo tenía la divina proporción lo tenía en su biblioteca. Fra Luca Pacioli dice que la cabeza el nobilísimo miembro se dividirá se compondrá a partir del isopleuro del triángulo equilátero. Luego ese restángulo lo divide en tres franjas que a su vez las divide en partes tres, dos y dos. Aquí tenemos una técnica de composición que podría ser muy antigua porque en el cuaderno de Villar de Onencourt aparece la cabeza inscrita en un triángulo equilátero una antigua tradición de los maestros lapidari medievales maestros lapidari que en el siglo XIV tuvieron muchos problemas con las logias y aparecieron pues renegados que empezaron a contar los secretos que entonces eran secretos dentro de las logias y a partir de esos secretos desvelados es posible que se construyera la tratadística del renacimiento y del barroco. Todo esto es una tradición que habría que investigar. Fra Luca Pacioli como digo divide la cabeza el rectángulo que circunscribe la cabeza en tres partes. Durero utiliza ese sistema ahora como un método de controlar las deformaciones. El canon en Fra Luca Pacioli es simbólico pero en Durero el canon se convierte en un sistema paramétrico para controlar las deformaciones y las perspectivas del cuerpo humano y él divide el rectángulo en cuatro partes. Ahí parece dos tradiciones la que divide en tres partes y la que divide en cuatro partes pero Leonardo dice la cabeza se dividirá en doce grados cada grado en doce puntos cada punto en doce minutos y cada minuto en doce segundos como muchas cosas de Leonardo son párrafos enigmáticos ¿no? porque ¿qué es lo que quería dividir ese hombre en doce elevado a la cuarta que son veintitantas mil divisiones el caso es que para mí fue como un sueño como la desvelación de una verdad en un sueño la cabeza se dividirá en doce grados efectivamente y así se compaginan las dos tradiciones de tres y cuatro si dividimos la cabeza en doce partes y elegimos cinco doceavos esa línea representa exactamente el horizonte del cuadro insisto con una precisión del 99% así que el horizonte estamos buscando los datos básicos de la perspectiva estamos buscando la posición del punto de fuga para ello necesitamos el horizonte bueno pues el horizonte está a los cinco doceavos del cuadro el cuadro se divide en doce partes cinco inferiores que son los cinco sentidos y siete superiores que son los siete agujeros por donde entra la realidad al intelecto y abajo en el mundo inferior los cinco sentidos por los que somos capaces de percibir la realidad parece que el maestro al al comienzo del cuadro nos haga una evocación de que pues la pintura el arte es producto de la mente humana así que el horizonte está a los cinco doceavos del cuadro ya tenemos una línea básica ahora necesitamos la línea perpendicular para situar el punto de fuga ese punto donde convergen las líneas que se alejan del cuadro pues eso es sencillo se comprueba muy bien en el cuadro que el punto de fuga está en la línea central de la puerta bueno esto es un juego porque si esos doce partes nos remiten a los doce signos del zodíaco y si los situamos en orden los cinco primeros en los cinco doceavos marca la línea de Géminis y la línea de Géminis es muy probablemente el seguro el signo de Velázquez y el 21 de mayo este este día podría ser el cumpleaños de Velázquez bueno esto hay de todo en el cuadro hay de todo estas cosas se pueden hacer continuamente seguimos con el punto de fuga así que el horizonte está a los cinco doceavos y el punto de fuga es la intercesión con la línea que pasa por el cuarto por el centro de la puerta pero el centro de la puerta divide en cuatro partes la pared del fondo esto nos lo dice el cuadro ya tenemos situado el punto de fuga ahora necesitamos la distancia para situar el punto de vista que es lo que buscamos la distancia del cuadro al punto de vista el punto de vista será perpendicular al cuadro como sabéis en el punto de fuga para eso necesitamos conocer datos del Alcázar datos reales el Alcázar en fortaleza musulmana tuvo 600 700 años de reforma inicialmente era del estilo tenía un solo patio era como el actual Alcázar de Toledo luego se le amplió otro patio el patio de la reina en tiempos de Carlos el emperador y de Felipe segundo sobre todo que hizo del Alcázar su cubil de fiera se fabricó una se inició una galería por delante de la pared meridional por cierto el Alcázar está situado exactamente con los puntos cardinales porque el antiguo Alcázar de Madrid ocupaba el solar prácticamente el mismo solar que ocupa hoy el palacio real así que la fachada esta principal es la fachada del sur se inició esa galería delante se construyeron torres la plaza del palacio hasta mediados del 17 tenía dos niveles una parte que era la plazuela del palacio otra aquí se ve separada por las caballerizas había una zona más deprimida que era el jardín de los emperadores luego Juan Gómez de Mora le fabricará una fachada por delante de todo el edificio embebiendo dentro dejando dentro las antiguas torres para darle un orden protocolario y significativo acorde con el decoro que necesitaba la corona española en ese tiempo en el siglo XVII este es el centro del mundo el Alcázar de Madrid se convierte en el centro del mundo porque Madrid es el centro del mundo esta sería la situación del Alcázar antes de la la demolición completa de las masas de las torres antiguas medievales que habían quedado dentro por detrás de la fachada esta modular que como veis tiene un orden central y dos áreas dos zonas laterales la simetría luego llegará en tiempo de Carlos II a ser completa y ya se tendrá la imagen que se buscaba durante 50 o 60 años de ese palacio que necesitaba la monarquía estos son los mapas de Tejeira y esto es el estado del Alcázar en la época de las Meninas como veis aquí aparece una colección de balcones adelanto que esta va a ser la sala de las Meninas y todavía queda la plaza dividida en dos alturas distintas en medio las caballerizas a la altura aproximadamente de estos dos últimos balcones ya veremos el interés que tienen estos balcones en el cuadro en donde estaban las masas murarias de la torre del homenaje que se va a demoler hasta abajo va a aparecer la famosa escalera del Rubinejo el Zaguán del Rubí se llamaba Zaguán del Rubí porque había una cristalera roja de color del Rubí la escalera del Rubinejo por donde el rey salía de picos pardos y además está hecha para las salidas de incógnito del rey digo del rey porque es una escalera relativamente estrecha y no estaba pensada para los guardiinfantes que usaban entonces esa escalera del Rubinejo va a ser un problema de reconstrucción importante en el cuadro vemos unos cuantos escalones pero luego aparecerá en el plano que la escalera tiene otra dirección reconstruir esa escalera va a ser uno de los problemas más interesantes de la reconstrucción de la Alcaza esto es el Zaguán del Rubí aquí aparecerá la famosísima sala ochavada en el centro el salón de los espejos el salón del trono en doble altura así como la sala ochavada y por tanto toda esta línea de balcón y la sala del mediodía la galería del mediodía todos estos balcones son fingidos y aquí el cuarto bajo del príncipe donde donde Palomino dice que se pintó o que representa o que está representada en el cuadro el cuarto bajo del príncipe que son unos balcón es una sala orientada al sur cerca de la torre dorada a la que por la tarde le da sombra mirar que la luz es una luz de sombra difusa en un día que hablaremos de ese día y siete balcones más otros dos correspondientes a la escalera del Rubinejo adelanto todas estas cosas y lo comprobaremos luego en tiempos de Carlos II ya se unificará la plaza y los balcones que antes estaban en segundo plano en segunda altura de la sala de las meninas quedarán a planta casi primera y los huecos que daban de las bóvedas de Tiziana debajo que daban al jardín de los emperadores quedarán como ventanas así bajas y se va a recuperar la simetría total con otra torre aquí en la zona de la reina del palacio esta es ya el alcázar en tiempos de Felipe V hasta 1734 que en nochebuena la nochebuena de 1734 ardió el alcázar la ciaga nochebuena es a ciaga porque al ser nochebuena tocaban las campanas para llamar a la gente que viniera a ayudar y la gente se creía que eran las campanas de la misa del gallo entonces tardaron bastante en llegar los primeros que llegaron fueron los monjes de un convento de San Gil que estaba cerca y se enfrentaron a aquellos super cuadros gigantescos empotrados en la pared no había escaleras las meninas posiblemente se salvó tirándola por un balcón y se perdió el tercio de las obras de arte que había en el en el palacio más los archivos reales en fin una pérdida para la historia y para el arte impresionante que sería hoy el museo del prado si no hubiera habido este incendio esta era la planta como era antes de la época de Felipe II y luego los planos de Juan Gómez de Mora que son los más documentados que está representada el proyecto suyo con las las torres todavía las masas murarias dentro del del espacio no se han demolido todavía este es el nivel bajo donde aparece el cuarto bajo del príncipe y este es el nivel alto aquí en este punto en esta torre en la torre del homenaje se demolerá y aquí se construirá la escalera del rubinejo como digo y la sala ochavada y parte del saguán nuevo del rubí presten atención a estos dos espacios porque buscamos una sala en el palacio que dé al sur y que tenga una escalera al fondo aquí la escalera todavía no está construida con las características del espacio que estamos buscando este es el nivel alto no podrá ser porque en tiempos ya del podría haber sido la galería del mediodía ese espacio que vamos buscando pero en tiempos ya de las meninas tenía doble altura luego este cuarto como ven los cuartos del Alcázar en invierno y de entrada es invierno nada más que viendo el vestuario de los personajes se esteraban se llenaban de esteras pero es solamente la zona importante las zonas vivideras no en todo el Alcázar porque eso era muy caro esta sala no está esterada porque si estuviera esterada Velázquez no se habría ahorrado la trama de la estera y tampoco tenía lámparas tenía cuelgues pero no tenía lámparas simplemente era una pinacoteca o sea que era una sala bastante modesta no podría ser la galería del mediodía por ejemplo que sería la otra alternativa y ya digo que luego tenía doble altura así que con gran probabilidad estamos ya situando la sala en esos dos espacios que del plano de Juan Gómez de Mora luego tenemos los planos de principio del 18 del nivel alto donde aparece aquí ya la sala ochavada y la escalera del Rubinejo pero fijaos que ahora la escalera es de ida y vuelta con un eje perpendicular al eje del edificio y la escalera que estamos viendo allí el tramo es paralelo al eje del edificio paralelo a la fachada concertar la escalera y ver cómo se reconstruye esa escalera va a ser un problema aquí se ve en los espacios del salón del trono la sala ochavada la escalera del Rubinejo todo esto en el plano superior la galería del mediodía y aquí ya en tiempos de Felipe V que es este plano ya está dividida la sala de las comedias que en tiempos de Velázquez era un solo espacio inmenso que servía o salón de los saraos o salón dorado que servía para la fiesta y para los montajes teatrales a los que era tan aficionado así que lo más verosímil esto sigo en este asunto sigo a Ángel del Campo francés y en muchos otros solo que Ángel del Campo francés trabajaba a mano y yo he utilizado sistemas informáticos y eso pues me da una ventaja de comprobación y de número he podido avanzar más que Ángel del Campo pero creo que es verosímil que tiene razón de elegir esos espacios en el plano de Juan Gómez de Gomora para situar el espacio ya solo de una sola pieza ya sin tabique separador como la sala de las meninas y ahora aparecen los números estos famosos de los números que yo le llamo de Velázquez y estos números además que están relacionados que salen del cuadro y que están relacionados con el palacio y que entrelazan el palacio y el cuadro en un solo universo a mí me ha gustado decir que representan el espíritu el genius loci de Velázquez y me aparece Velázquez como un artista callado discreto pero con una inmensa influencia en todo el arte posterior la arquitectura y en la pintura y el arte posterior a Velázquez es el momento más fructífero del arte en España si hay un arte español por antonomasia es el arte churrigueresco y ese arte churrigueresco barroco tardío va a estar muy influido por ese espíritu que lo veo salir de Velázquez ¿verdad? y también me gusta ver a Velázquez en su papel de arquitecto y escenógrafo esto ya lo adelanto es evidente se ha discutido mucho si Velázquez era arquitecto Velázquez era amigo del íntimo del rey y en las obras estas obras del Alcázar que duraron casi 30 años al principio Velázquez tenía un puesto administrativo pero fijaros que y ahí tiene muchos problemas con los arquitectos y con los responsables imaginaros a Velázquez como los ojos la persona de confianza del rey y el rey había puesto allí a Velázquez porque del único que se fiaba era de Velázquez y el gusto del rey era el gusto de Velázquez tenía que ponerle un cargo tenía que ponerle un sueldo pero la opinión allí la que valía era la de Velázquez dijera lo que dijera los arquitectos esto es frecuente esto pasa mucho en las obras la niña del propietario diga lo que diga el arquitecto va a misa porque el propietario ve por los ojos de su niña y punto y la niña es decoradora y se le ocurre en la arquitectura barroca hay dos arquitecturas hay una arquitectura tectónica una arquitectura que no se ve una arquitectura de sustentación que no se ve y hay otra arquitectura pero también la arquitectura moderna que es la que se ve la arquitectura de apariencia la arquitectura que importa en esa arquitectura la que se ve es donde veo el papel de Velázquez sobre todo al final ya porque era aposentador del rey o sea era el director artístico de la corte las propuestas iconográficas las composiciones de cuadro todo el sistema decorativo todo era propuesto por Velázquez así que Velázquez tiene un papel en la arquitectura la verdadera la importante la que se ve del Alcázar indudable y ahora descubrimos que hay una colección de números que van a unir el cuadro con el Alcázar no es para pensar que hay un espíritu hay un ángel del arte callado discreto pero indudable todo el rato tendría que haberlo dicho desde el principio no pretendo decir que las cosas fueran así el arte las intenciones del artista son imposibles de desentrañar indesentrañable esa fue la herejía de Galileo decir que las cosas eran así yo lo que digo es que de ese arte con mucha facilidad y con mucha dulzura y sin dificultades sin aportes de invenciones sin problemas surge modelos de un de una calidad y de una perfección y de un minimalismo increíble un arte que es capaz de producir esas cosas es muy interesante bueno volvamos a la sala de las meninas esta sala como digo está basada en los números en una serie de números sencillos relacionados por la serie de Fibonacci recuerdo que la serie de Fibonacci es aquella cuyo término es la suma de los dos anteriores 1 1 3 5 8 13 21 el modulor de Le Corbusier lo pone de moda esa siguiendo a Matilaguica como sabéis todos en definitiva la sala entonces resulta que está compuesta de tres salas vitruvianas Vitruvio dice que la sala ideal la sala eurítmica debe ser aquella cuyo lado menor es al lado mediano como el lado mediano es al lado mayor esto es una sala en proporción armónica ya digo que la proporción armónica que es irracional la vamos a racionalizar entonces la sala está formada por cuatro celdas vitruvianas mira por dónde de 10 por 16 por 26 más una celda delante de 20 por 20 así que el espacio visible del cuadro son dos cuatro celdas vitruvianas 52 por 20 por 16 y delante un espacio invisible de 20 por 20 por 16 este es el espacio de las meninas y los números de las meninas serán dos series igual que las de Le Corbusier 10 16 26 la serie roja y sus duplos 20 32 52 con estos números con estas dos series vamos a fabricar todo el universo del cuadro y del palacio si es una hipótesis una hipótesis geométrica racional que tenemos que comprobar con la perspectiva y con el vectorizado os aseguro que no hay ni que pasar dos veces a la primera funciona y a la primera comprobamos proyectando a la inversa la pared del fondo sobre la pared representada en el cuadro que el punto de vista está a 20 pies exactamente al doble que el ancho del cuadro una distancia que recomienda Leonardo por ejemplo y que utiliza en la Santa Cena y a 5 pies o sea a un cuarto de la pared de la sala Ángel del Campo dice en la sala de las meninas existe un tabique en el plano del cuadro no es necesario que existe ese tabique porque tenemos varios datos que nos lo refutan por ejemplo las testamentarías los notarios hacen un inventario de los cuadros sala por sala con mucho detalle con medidas de notario pero con mucho detalle en cuanto a la cantidad y la colocación y la ubicación en determinada sala y ellos hablan de 7 ventanas 7 cuadros sobre ventanas 6 cuadros entre ventanas o sea que en la sala del cuarto bajo del príncipe tenía 7 ventanas luego veremos que el propio cuadro nos lo va a decir por los apliques de las lámparas nos va a decir que no existe un tabique en el plano del cuadro luego veremos también que no son ventanas que son balcones la reducción por ejemplo la reducción perpestívica o la relación que hay entre el tamaño real de un objeto por ejemplo la pared del fondo y su tamaño en la perpestiva este es el coeficiente de reducción perpestívica pues es el mismo la relación que hay entre el segmento AB y el ancho y el segmento que representa el ancho de la sala es como veis 10 partido por 36 o sea la relación que hay entre el ancho de la sala y el largo así que la perpestiva elegida es fijaos que la precisión con que va formándose el modelo en esa geometría tan simple la distancia del plano del cuadro la reducción perpestívica también está dentro de los números de Velázquez es la misma relación que entre el ancho y el largo de la sala veremos que esa relación también aparecerá en el día que representa y en la hora que representa Velázquez porque se puede calcular y la calcularemos bueno estos son los datos de la geometría de la perspectiva que necesitamos para la reconstrucción del cuadro el horizonte a 5 doceavos del cuadro y a un cuarto de distancia de la pared y a 20 pies del plano del cuadro está situado el punto de vista la retícula es de 5 pies fijaos que solamente dibujo aquí un cuadrado ya veréis por qué estos son los datos de la geometría necesaria la comprobación nos lleva porque el paso hay que volver atrás hay que ver si ese modelo es congruente con el cuadro el vectorizado que nos produce es de una sigue manteniéndose dentro de la proporción de la esto del 99% de aproximación como el punto de vista pasa por el centro de la puerta y está a 5 pies ahora podemos saber la distancia que Velázquez separó el cuadro de la pared el cuadro está separado de la pared la distancia que hay entre el centro del cuadro que mide 10 pies y la línea que pasa por el punto de fuga esa distancia es exactamente la distancia que separó el cuadro de la pared se puede calcular con exactitud ya tenemos situado el cuadro en la en la sala Ángel del Campo plantea un vectorizado a partir de la de un juego vamos de un método así muy elegante dibujístico basado en la relación armónica para hacerlo a mano es muy meritorio este es el vectorizado digamos básico de Ángel del Campo francés pero ocurre que él también plantea que la sala tiene ese tamaño que hemos dicho pero si hacemos coincidir si cogemos la sala y proyectamos ese espacio de tres dimensiones sobre el vectorizado que él propone la distancia al punto de vista no es la que él dice no son veinte pies es un poquito más y si mantenemos la distancia del punto de vista y el vectorizado que él propone la sala que no sale es una sala más corta deformada así que estamos hablando de de dos vectorizados muy cercanos aquí los pequeños las pequeñas distancias son importantes pero el modelo que he construido es coherente es consistente consigo mismo no hay contradicciones vamos a hablar de la pared lateral ya tenemos la sala y que hay que montarse los huecos de la pared lateral se ha dicho muchas veces que en la pared lateral Velázquez utiliza el truco que propone Leonardo el truco de Leonardo viene de que en la perspectiva central se produce un efecto de gran diferencia entre espacios perpestívicos lo que se llama el escorzo y a Leonardo no le gustaban los escorzos exagerados entonces él propone este sería el sistema geométrico riguroso y los dividiendo la pared esta lateral en cuatro intervalos perpestívicos como veis las diferencias entre unos y otros son muy grandes Leonardo dice y la pared la pared distante se hará de dos estados de altura porque si se hace de uno solo habrá mucha diferencia entre las primeras brazas y las segundas él propone entonces que la altura de la pared del fondo se duplique se haga doble y entonces en este trapecio perpestívico fabrica ahora la división en intervalos perpestívicos es como una segunda perpestiva y esa segunda perpestiva la aplica a la primera perpestiva este es un proceso clásico de perpestiva desacelerada esto suaviza el sentido de la profundidad bien pues y es coherente pensar muchos autores han dicho que Velázquez es el final de supernova del arte clásico del arte renacentista que surge en el crecimiento y que termina con Velázquez pero Velázquez no utiliza el truco de Leonardo Velázquez no suaviza la profundidad si se hacen las proyecciones desde el vectorizado el mecanismo que surge es una pared con huecos a intervalos iguales rigurosamente pero con un primer machón ciego así que la pared que representa Velázquez es de esta clase y los intervalos son iguales si hubiese utilizado el truco de Leonardo los intervalos entre huecos no serían iguales en este caso son idénticos se comprueba con mucha facilidad pero es que Velázquez era un pintor barroco pintor de la terribilidad del estupore no le gustaba no quería suavizar quería acentuar la perspectiva además la acentúa y la acentúa con dos mecanismos muy interesantes que hablaremos ahora la escalera del fondo y el lienzo oculto y además había cierta tradición en su propia obra de esos escorzos muy exagerados laterales como en este cuadro de la tentación de santo tomás que tiene un punto de vista parecido al de las meninas con un escorzo muy exagerado en esta perspectiva lateral la escalera sin embargo si tiene deformación perpestívica conforme se van alejando las contrahuellas son más pequeñas o sea que como digo la escalera sí que acentúa la profundidad luego veremos por qué Velázquez pinta una sala con ese machón ciego que no corresponde de ninguna manera con la planimetría que tenemos del Alcázar de ninguna forma encaja ese machón ciego lo veremos por qué y la diferencia que hay entre esta sala representada y la sala real así que parece como si Leonardo hubiese iniciado el truco de Velázquez hubiese iniciado el truco de Leonardo en el primer tramo en el machón y luego hubiese seguido con la perspectiva canónica la apertura de los postigos esta que propongo es la única compatible con el cuadro he dejado abierto hasta este punto es lo visible y en el espacio visible solamente hay dos postigos abiertos este del fondo y este del primer plano he abierto estos otros postigos por hacer una en fin en una imagen de la luz que entra aquí en primer plano pero en realidad estos postigos no los vemos en realidad el cuadro no es un diorama el cuadro no se puede no se puede representar con objetos materiales personajes mecanismos lumínicos como quiera que sea no se puede construir una imagen una forma que vista desde un punto de vista sea exactamente igual que el cuadro el cuadro no recoge ningún instante el cuadro va a recoger varios instantes diferentes ya lo veremos luego esta es la sala representada con la composición de los cuadros casi todos se perdieron en el incendio del 34 de 1734 según las el cuadro y según las descripciones de los notarios bien ahora llegamos a las lámparas las lámparas están situadas dos bueno esta está a 10 pies y esta está a 34 pies debería de estar a 36 ¿por qué no está este aplique o este cuelgue en el centro de la sala? no lo sé debería de estar a 36 y entonces volveríamos a tener 26 10 26 10 lo que sí que es verdad es que aunque este este cuelgue no está en el centro exacto de la sala es muy probable que entonces como ahora los electricistas con todo mi respeto sean incapaz de poner nada en el centro de algo pero sí lo que es evidente es que no hay un tabique aquí porque si hubiera un tabique aquí quedarían las lámparas indecorosamente descentradas por tanto la misma lámpara la situación de las dos lámparas nos está indicando que el espacio de las meninas es una sala única porque del propio cuadro ya sale un dato para decirnos que es un espacio único la puerta el tema de la puerta las puertas de casetones no se fabrican así es impensable que una puerta de casetones tenga el espesor que aquí se representa y que sobre todo el larguero del quicio sea mucho más estrecho que el larguero del centro las puertas de casetones se hacen con largueros iguales pero si hubiese representado verás que la puerta en su grosor real fijaos que el color de la puerta es muy parecido al color del pelo y él hace como una banda de oscuridad de tal manera que consigue contrastar casi toda la cabeza si la puerta avanzara habría aquí un color que se mezclaría con el color del pelo entonces no tendría el resalte necesario veis que un motivo pictórico una necesidad pictórica lleva a una representación nosotros para fabricar la puerta nos vamos al sistema de casetones clásico y se puede comprobar que la puerta es de dos hojas una estaría plegada y es invisible para nosotros y otra está a 60 grados exactamente a 60 grados del eje longitudinal ya tenemos el espacio digamos dramatúrgico el espacio escénico básico de las meninas con el cuadro situado en su lugar todavía no sabemos nada del lienzo oculto del espejo de los reyes de la luz de nieto de la extraña cortina cortada tan rara que aparece al fondo sigamos el lienzo oculto el lienzo oculto tiene 10 pies de altura y tiene dos posiciones compatible con la perspectiva una muy inclinada muy poco verosímil y otra menos inclinada pero el cuadro está desvencijado yo he optado por utilizar una intermedia porque realmente la diferencia es muy leve una intermedia pero con los lados a escuadra y además le he dado la misma proporción que las meninas la altura es comprobable pero el ancho no no sabemos cuánto tiene el ancho yo le he dado la misma proporción del isopleuro 10 de altura 10 pies de altura y de ancho 8 pies 8 pulgadas veremos luego que esa decisión nos va a dar una ventaja interesante y el cuadro el lienzo oculto en su posición elegida proyecta su vértice superior por delante del plano del cuadro así que lo que nos está diciendo es lo que hablaba antes la intención del artista de aumentar máximamente el sentido de la profundidad construyendo una escalera que fuga hacia el fondo que tiene la perspectiva acelerada y proyectando el pico del cuadro el pico del lienzo por delante del cuadro esto resalta todavía más el sentido del relieve este es el cuadro y el lienzo oculto la posición de los personajes están todas dentro de ese cuadrado que os decía que había dibujado Velázquez está en el centro del cuadrado de 20 por 20 a 20 pies del plano del cuadro digo a 10 pies del plano del cuadro y a 10 pies de la pared meridional el módulo es 10 todos los demás personajes están en un cuadrado de 10 por 10 menos Nieto que está aquí en la escalera está en la sala tal como la representa Velázquez ya tenemos a los personajes situados sigamos para el origen del espejo el espejo de los reyes para esto hay que primero ver la ley del espejo cómo se localiza el reflejo de un objeto en un espejo la ley es muy sencilla ya estaba en la especularia de Euclides libro que tenía Velázquez en su biblioteca si este es el plano del espejo y esto es un objeto real perdón esta es la posición del observador y esto es un objeto real el espejo lo que hace es duplicar invirtiendo el mundo real en el mundo virtual o sea el objeto real se refleja se duplica simétricamente y a la inversa invertido en el objeto virtual la perspectiva del reflejo o donde se sitúa el reflejo del objeto real es en la perspectiva del objeto virtual o sea en la intersección del rayo visual entre el espectador y el objeto virtual con el plano del cuadro esto se ve por ejemplo aquí y estamos viendo en un espejo la imagen invertida porque lo que estamos viendo es la imagen virtual esta es la ley de los espejos si aplicamos la ley de los espejos al espejo de los reyes y desde el punto de vista extendemos la perspectiva la pirámide visiva al mundo virtual que ha duplicado ese espejo el espejo de los reyes duplica toda la sala invertida hacia el otro extremo vemos que lo que recorta el espejo de los reyes es exactamente el lienzo oculto o sea que queda demostrado esto ya lo dijo Ramiro Moya arquitecto lo dijo Buero Vallejo lo han dicho mucha gente y sin embargo los más prestigiosos expertos en Velázquez o el Museo del Prado por ejemplo insisten en que el espejo refleja cosas que están fuera del cuadro por ejemplo los reyes si el espejo reflejara los reyes entre otras cosas el lienzo oculto no serviría para nada sería como otro atributo del pintor podríamos quitarlo entero y seguiría siendo el mismo cuadro etc. no no Velázquez no pinta un espacio infinito que sería el que se produciría si el espejo del fondo reflejara todo el mundo que hay delante el espacio del cuadro está acotado el espejo refleja el lienzo oculto ya sabemos lo que hay en el lienzo oculto ya sabemos lo que estaba pintando a la pareja real ¿no? el acertijo para las niñas ¿qué estoy pintando? pues lo que está pintando es la pareja real ahora entraremos en ver si de verdad está pintando o no este es el mecanismo perpestívico y esto es lo que aparece en el lienzo oculto la imagen de los reyes ahora con la reina a la izquierda del lado del corazón la posición que marcaba la etiqueta y ahora vemos que al darle la proporción al lienzo oculto del isopleuro la misma proporción que tienen las meninas pero un poco más pequeña el espejo se centra o la visión del espejo coge casi exactamente el centro del cuadro esta es la precisión velasqueña ¿no? que tiene su sentido haberle dado esa proporción al lienzo esto es lo que se vería según el espejo visto desde detrás el espejo que es también un símbolo lleno de de significado por lo que ha dado pie a multitud de interpretaciones ¿no? yo me quedo con una el espejo es el el símbolo de la muerte don Quijote se enfrenta al caballero de los espejos y al caballero de la blanca luna que también es un espejo ¿no? y a consecuencia del enfrentamiento del caballero de los espejos es como muere ¿no? como dice un amigo mío a don Quijote lo mataron los catalanes bueno esto es habría que hablar mucho de los significados de esos de ese tercer significado que tienen las obras en el barroco ¿no? tercer significado porque hay tres niveles de significación uno el primario el objetual material otro el argumento lo que dice la historia cuenta y otro tercer significado que nos dice Panosky que es un significado en el plano alegórico simbólico y eso en las meninas es múltiple y polisémico ¿eh? hay ya había una tradición de espejos en cuadros este cuadro por ejemplo que lo tenía en el que estaba en el en el Alcázar de Madrid que tuvo ocasión de verlo muchas veces Velázquez que desapareció según el el Prado misteriosamente en 1813 no será tan misteriosamente ¿no? se lo llevó en inglés está claro y está en la National Gallery o sea que evidentemente como misteriosamente ¿no? el caso es que este cuadro de todas formas aquí donde en las meninas eran tres puntos aquí son solamente un punto aquí punto de fuga centro del espejo y centro del cuadro coinciden ¿no? entonces este cuadro no tiene la capacidad de construir adivinanzas y acertijos como tiene las meninas ¿no? Pacheco por ejemplo ya proponía esto es una tradición medieval el cuadro dentro del cuadro ¿no? o los cuadros de su primera juventud que aparece siempre una escena que es una ventana o un cuadro o quizá un espejo o este famoso cuadro del espejo donde no nos engañemos si nosotros vemos a la Venus la Venus nos mira a nosotros nos ve a nosotros la Venus nos está viendo a sí misma la Venus está usando el espejo para mirarnos a nosotros como la de Rubens y es cambia el sentido del cuadro cuando nos advertimos de que nos está mirando ya no somos Boller que hemos aprovechado para echar un vistazo ¿no? hemos sido descubiertos veamos la radiografía y el juego del 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 acertijo a las niñas y ese 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 espectáculo que fue el propio cuadro mientras que se estaba pintando como dice Palomino iba muchas veces la la corte a verlo y que era para ellos una un momento interesante ¿no? y divertido esta es la radiografía que se sacó del cuadro para la para la la rehabilitación que se hizo en 1984 en la escenografía se ven tres arrepentimientos tres solamente tres arrepentimientos en el cuadro es impresionante uno es la mano de la niña que pasa de parece que saluda a coger el jarrito otro es las piernas de Nicolásito Pertusato que parece que hay un arrepentimiento sin embargo este tipo de técnica la usó ya Velázquez desde el primer momento para dar sensación de movimiento es una técnica que luego se ha usado mucho la superposición de formas veladas muy famosa las patas del caballo para dar esa sensación de movimiento y observar que lo único que se mueve en el cuadro son las piernas de Nicolásito y quizá las manos de la niña pero hay un tercer arrepentimiento que todavía es más interesante que es una especie de mancha o figura humana que aparece aquí detrás de Velázquez esto abre toda clase de conjeturas porque algunos dicen que era una mujer pero sería muy poco verosímil que hubiera habido un personaje en el cuadro que luego ha desaparecido quien sería ese personaje luego por cierto echamos de menos a María Teresa que era la hermana mayor que no aparece aquí podría ser María Teresa y que sentido tendría que luego desapareciera en un cuadro que fue visto a lo largo del proceso he visitado tantas veces es más verosímil esto lo plantea Fernando María que fuera la posición del propio Velázquez en una primera posición estaría retrasado y en una segunda posición habría avanzado como veis ¿no? perdón habría avanzado pero es impensable con la precisión que está pintado este cuadro Velázquez tuviera digamos ese error no ese error tan grande más bien es otra cosa la primera posición si se hace si se vectoriza y se hace la reconstrucción perpestívica es tal que el cuerpo del pintor oculta exactamente y además en el centro otra vez la precisión oculta lo que se refleja o lo que reflejaría del lienzo en el espejo lo que se vería en el espejo en la primera posición sería la espalda de Velázquez que estoy pintando y aparece la espalda de Velázquez y no sabemos lo que está pintando hasta que el último día se aparta y oh milagro ahora sí sabemos lo que está pintando ¿no? ese es el juego del acertijo a las niñas familia real fijaos en la primera posición que está en el centro del rayo de la pirámide visual ¿no? y esta es la segunda posición esta es la primera de así que en la primera posición que estoy pintando sorpresa se quita y ya aparece el juego del del el lienzo oculto ¿no? es es increíble esto me hizo a mí pensar y comparar las monarquías ¿no? por eso me llamaba ostracista porque la monarquía de otros tiempos sería lo que fuera asesinos idiotas imbéciles lo que fuera pero lo que desde luego no eran eran burgueses ¿no? que unos entretenimientos inocentes de una familia diera lugar a un arte como este tan exquisito ¿no? comparado con los reyes actuales que lo único que piensas es en ganar dinero creo que hemos degenerado ¿no? francamente esta es la posición fijaos lo lejos que está Velázquez ¿no? está lejos en la segunda posición o sea que es dudoso de que esté pintando tan lejos del cuadro y mucho más en la primera ¿no? y ahora si proyectamos la imagen resultan dos figuras de gigantones muy poco muy lejos del tamaño natural de Corozo de Velázquez no hay noticias de que existiera en ningún momento un cuadro de este tipo con el tamaño tendría que ser un cuadro protocolario los cuadros protocolarios no se pintaban de cuerpo de medio cuerpo luego la posición de las dos figuras pues es muy incómoda ¿no? porque el guarda infante imposibilitaría que se pusiera el rey esto no ha podido ser nunca un cuadro la escala real es esta ¿no? y las figuras son estas esto es un cuadro imposible este cuadro no ha podido ser nunca pintado ¿no? entonces ¿cómo se ha formado esa imagen? en realidad no es un cuadro es una fantasmagoría es una sesión de fantasmagoría es una proyección el lienzo oculto va a funcionar como una pantalla y Velázquez utilizando el rayo de sol la luz del sol va a construir una proyección de diapositivas una proyección un juego de fantasía un juego de fantasmagoría que estaba muy de moda en su época ¿no? un juego para las niñas una fiesta para las niñas y ahora tenemos que atender al rayo de luz el rayo que entra por la puerta el rayo de luz convierte el cuadro en un en un reloj y teóricamente podemos calcular la hora el día y la hora ¿no? el día dice Palomino que se pintó en 1656 hay tres posibilidades de de fechas importantes que pudieran ser interesantes para para que fuera el día que representó Velázquez una en septiembre que hubo conjunción magna una conjunción de todos los planetas un día de presagios y de y de y de inquietudes ¿no? otro día es el solsticio de invierno el 22 de diciembre cumpleaños de la reina Mariana que hubo muchas fiestas y festejos en el palacio y otro día podría ser en los carnavales del 57 cuando se hizo público el nuevo embarazo de la reina del príncipe Felipe yo he optado por elegir porque los otros dos días se comprobará no entraría el rayo de sol por el por la inclinación del sol ¿no? este es el día más probable que representa Velázquez es el cumpleaños de la reina el solsticio de invierno del año 56 y ese día sí puede entrar un rayo de sol veremos cómo el rayo de sol se rasteriza se puede vectorizar y está a 45 grados exactamente a 45 grados con respecto al eje de la de la sala pero cómo puede entrar un rayo de sol a 45 grados en el solsticio de invierno y además una característica muy curiosa que tiene el rayo que es muy duro es como un rayo como un foco de recorte ¿no? no tiene penumbra el rayo de sol cuando entra por una rendija suele tener un trozo de penumbra pero cuando se refleja en un espejo se endurece pierde penumbra ¿no? y el cuadro y en el cuadro está representado el rayo de sol muy duro ¿no? sin una zona intermedia para meter un rayo de sol en ese ángulo hacen falta dos espejos uno es este espejo que tiene nieto y que está nieto soportando desde una manilla se ve con claridad en cuanto que uno se da cuenta de que eso que tiene nieto es un espejo que vuela un poquito sobre los escalones el rayo de sol ahora sí coherente con la dirección de la luz de primer plano entra el rayo de sol al atardecer entra por una ventana abierta de par en par y se refleja en el espejo que tiene nieta esto va hacia un espejo invisible para nosotros que está en la pared y este es el espejo que cuela el rayo de sol sé que ya tenemos dos espejos necesarios para introducir el rayo de sol con ese ángulo apropiado esta es la martingala tecnológica o luminotécnica del espacio escenográfico que está montando del artilugio escenográfico que está montando Velázquez porque para qué meter ese rayo de luz pues bien el rayo de luz va a ser la fuente de iluminación de esas proyecciones quedémonos primero con la hora porque ya que tenemos el ángulo podemos calcular la hora en el solsticio de invierno en el solsticio de invierno el ángulo de la altura del sol al mediodía son 27 grados en la latitud de Madrid podemos representar el movimiento del sol como si fuera simplificando como si fuera un móvil constante en un arco de círculo bien sabemos a la hora que sale el sol el 22 de diciembre sabemos a la hora que se pone hacemos una relación de longitudes y sabemos entonces a la hora en que el sol proyecta en 45 grados y que está a una inclinación de 14 grados estas son las 14 horas 48 minutos del día 22 de diciembre o sea que alrededor de las 3 de la tarde a las 3 menos 10 de la tarde es del 22 de diciembre de 1656 es el día que está representado aquí en las meninas y como digo el rayo de sol va a ser la fuente de luz para las fantasmagorías tenía dos posibilidades o un episcopio un proyector de opacos o una linterna mágica el episcopio es lo más simple el rayo de sol es recogido por un espejo que lo refleja hacia una lámina cuadrita puesto al revés y luego pasa por una lente divergente una lente biconvexa yo he calculado que la lente se necesita una lente de unos 6 aumentos el problema será la cantidad de luz es posible que el episcopio simplemente no sea capaz de hacer una proyección con el rayo de sol esto no lo he probado habría que probarlo con tal de que la lámina esté a una distancia mayor que la distancia focal y menor que el doble de la distancia focal la lente proyecta una imagen real e invertida que se puede recoger en una pantalla así se puede hacer una proyección de opacos una tarde del 22 de diciembre de 1656 por supuesto para hacer una proyección de escenografía hay que cerrar todos los postigos por tanto la imagen del espejo para que se produzca la imagen del espejo es necesario que toda la sala esté absolutamente oscura primer instante primero la imagen luego abre las postigos y vemos los personajes son instantes diferentes la linterna mágica es un mecanismo un poco más complicado pero que estaba al alcance de Velázquez porque además Velázquez tenía conocimientos y materiales lentes antojos antojos de larga vista que están en su testamentaría están documentados una linterna mágica se podría construir con un espejo cóncavo una palangana de plata tiene varias un par de lentes plano convexas una transparencia una diapositiva pero es que Velázquez era un maestro de las miniaturas y de las diapositivas y de las de los retratos que entonces se llevaban en pequeño formato y además en esa época los retratos se solían fabricar con mica una serie de tocados y vestidos como las muñecas que se pueden vestir que se ponían encima del retrato o sea que pintar sobre materiales traslúcidos miniaturas que además Velázquez en esa época era famoso por lo bien que hacía lo dice Palomino también fue capaz de pintar a la princesa en un ochavo en el tamaño de un ochavo de Segovia bien pasa la luz por la transparencia y es difractada por un objetivo biconvexo son lentes conocidas y muy comunes en su época esto puede ser recogido en una pantalla así que lo que nosotros estamos viendo aquí es el lienzo oculto en realidad es una pantalla que está sirviendo para una sesión de fantasmagoría a base de proyecciones así como se puede montar esa imagen y así es verosímil que esa imagen sea posible si fuera una pintura no sería imposible no estaría dentro de la no sería verosímil este es el mecanismo idealizado de la linterna mágica y este es todo el espacio la martingala y el artilugio tecnológico o luminotécnico para construir la imagen del espejo Nieto está haciendo girar el espejo como un heliostato fijaos que es muy casi muy claro que lo está cogiendo con una manilla estos espejos existían los trajo en las testamentarías y los trajo Velázquez de Roma en su último viaje y sigue como un heliostato suavemente va siguiendo el recorrido del sol por eso tiene esta postura descansada tranquila porque está haciendo un trabajo de seguir ahí poquito a poco el sol ¿y cuál es la luz? ¿cuál es el origen de esa luz? ¿esta luz que envuelve a Nieto? pues el espejo de Nieto está a 45 grados por la ley del espejo ese espejo duplica a 45 grados toda la sala entonces lo que nosotros podemos ver desde el punto de vista es un hueco lateral que en este caso será virtual a través del espejo de Nieto este este hueco abierto hasta el suelo porque no se vería un pretil y con unas cortinas nos da la luz del fondo así que la luz que vemos que rodea a Nieto es la luz del cielo de Madrid ¿verdad? es que nos ha metido ahí el cielo de Madrid de una noche de una tarde de invierno limpia y cristalina y las cortinas esa cortina ahora se ve claramente que está cortada por el espejo por eso esa caída tan inverosímil y además ese hueco como digo llega hasta el suelo hasta el suelo del descansillo pero a esa altura a la altura de esos dos huecos de esos dos balcones veíamos que entestaba las caballerizas podría ser una salida desde el descansillo del rellano de la escalera al exterior para bajar al jardín de los emperadores o un problema de concertación de obra antigua y obra nueva y la cortina podía ser un quitamiedo con un mueble que se ha quitado es la única cortina salvo la de la transparencia que aparece en el cuadro este es el mecanismo óptico esta es la ventana real que está abierta así que hay dos dos balcones dos balcones fingidos en el descansillo abiertos de para en para haría frío aquella tarde en el descansillo y este es el hueco virtual que vemos a través del espejo ahí está estos dos huecos como veis que están a la altura de las caballerizas que podría ser en un momento dado una salida o un problema de concertación de obras antiguas el cielo de Madrid eso es la luz que rodea a Nieto y veis como la cortina queda cortada por el bisel del espejo esta es toda la martingala escénica necesaria para representar las meninas este es el completo sin personajes y es muy interesante porque al hacer las proyecciones los ángulos son muy críticos el ángulo de 60 grados el ángulo de 45 grados del espejo el de 60 grados de la puerta el de 45 grados del espejo es exactamente el necesario para que se vea un trozo de cortina en cuanto que se moviera un poco el ángulo ya se vería el jambas de la ventana o se verían otros problemas de hecho he hecho la prueba si giramos el ángulo del espejo solamente 5 grados ya no puede entrar ya no entra la luz del sol solamente hay un rango como máximo de más 2 o menos 2 grados de posible giro del heliostato para que aparezca la imagen del espejo más 2 menos 2 son 4 grados que son aproximadamente unos 18 minutos solamente en un rango de 18 minutos puede aparecer esa imagen del espejo así que si dejáramos quieto el heliostato el sol iría iría moviéndose empezaría a aparecer la imagen de los reyes poco a poco se vería como en el espejo y luego se iría difuminando poco a poco y tendríamos la representación de un instante fugaz de un momento donde el sol estaba exactamente en esa posición a esa determinada hora la precisión es impresionante la precisión del cuadro comprobada con sistemas de dibujo y no es necesario forzar ningún ángulo ni mentir es algo que va surgiendo os lo aseguro con gran naturalidad del propio cuadro vamos a ver cómo se pinta Velázquez porque Velázquez era un gran retratista ¿cómo se pinta un gran retratista? ¿cómo se retrata un retratista? ¿cómo se ve él o cómo lo ven los demás? ¿cómo se ve él se pinta a través de un espejo pero se pinta invertido? ¿cómo lo ven los demás se tiene que pintar al derecho? supongamos que la teoría para seguir la hipótesis que Velázquez pinta siempre del natural siempre con el natural como decía su suegro siempre con el natural delante o sea que de alguna forma se pintó con el delante aunque él está rejuvenecido y desde luego no era zurdo en esa época no se podía ser zurdo y la luz le entra por la izquierda la única forma de pintarse de esta manera es con dos espejos en ángulo recto Velázquez que se tiene que poner en la posición en que está en el cuadro con la luz por la izquierda y tiene que colocar dos espejos en ángulo recto para verse al derecho con la luz por la izquierda y con el pincel en la mano derecha es este juego ¿no? es a través de dos espejos como se ve él a la distancia adecuada la distancia del punto de vista exactamente como se ve en el cuadro necesita otros dos espejos son muchos espejos había dos en el descansillo otro para recoger en el episcopio el espejo del episcopio son cuatro otros dos son seis esto me ha hecho a mí pensar que el cuadro se le podía cambiar el nombre que el cuadro se podía llamar autorretrato del artista mejor que las meninas fijaos si quitamos a Velázquez del cuadro el cuadro en fin salvando las distancias estéticas pues tendría significado sería un cuadro de la familia del rey las niñas los criados incluso la imagen del rey todo eso el espejo todo eso tendría sentido el cuadro no necesita Velázquez sin embargo si pintamos a Velázquez solo no tiene ningún sentido Velázquez si necesita el cuadro es posible que este cuadro tuvo que pintarlo Velázquez porque se sentía la necesidad de pintarse a sí mismo Rembrandt cuando es mayor cuando es viejo ya mendigo y excluido solamente se pinta a sí mismo es posible que Rembrandt se pintara como él se ve con un espejo verás que ese es impensable un cortesano un aposentador pero si es verdad que coincide con Rembrandt y con cualquier gran artista que el único tema importante para un pintor es él mismo y por tanto podríamos llamarle a este cuadro con gran propiedad autorretrato del artista y rápidamente podemos dar una vuelta por el Alcázar de Madrid que era una ciudad de ilusión dentro de una ciudad parásita de una ciudad este es el plano de Tejeira que coincide que es una es extraordinaria del mismo año que las meninas y es de una exactitud increíble fijaos como coincide también a la misma escala con una foto actual de Google esto está hecho en 1656 este levantamiento de Madrid bueno Madrid en esa época ya os podéis imaginar cómo era el palacio real era público hasta el fondo del patio del rey era una calle se podía entrar y salir sin problema no se podía acceder a la primera planta donde estaban los reyes la segundo nivel que es donde estaba la corte y la planta baja donde estaban pues las administraciones en la corte los servidores se podía acceder al patio que había hasta corridas de toros y era un mercadillo era un mentidero el palacio para la reconstrucción del palacio seguimos el mismo módulo que en el cuadro partimos de un módulo de 10 pies y conseguimos una aproximación bastante importante no es del 99% pero el material que yo estoy usando son planos sacados de la red con todas las deformaciones de las de las reproducciones pero sin embargo es increíble como tomando el módulo de 10 pies en el en el sistema modular que diseñó Juan Gómez de Mora queda también concertado todo el edificio y además surge ese entrelazamiento entre el entre el cuadro y el palacio sobre todo en las zonas estas protocolarias donde intervino muy verosimilmente Velázquez al tirar las zonas murarias antiguas lo que se quería conseguir eran salones en enfilade salones con esos ejes protocolarios que servían para las trayectorias hacia el salón del trono y las trayectorias de los embajadores estaba de moda en la época lo más complicado de la reconstrucción como decía es la escalera del Rubinejo aquí está situada sobre el plano de Gómez de Mora el cuarto del príncipe la sala de las meninas el sacuán de Rubí y la escalera del Rubinejo y resulta según los documentos que la escalera esta es imperial es una escalera imperial poco frecuente en su época todavía pero con un precedente en el propio palacio la escalera principal del palacio era imperial construida a base de bóvedas pilastras y bóvedas está documentado esta escalera doble accedía a una galería de esta galería se podía bajar a la sala de las meninas son los escalones que vemos en el cuadro o se podía subir al segundo nivel que será este donde estaba la sala ochavada la galería del mediodía el salón de los espejos y la sala de las comedia como veis la sala ochavada es el centro de orientación de todas las trayectorias y es la sala más rica más decorada más tratada llena de esculturas que trajo Velázquez de Roma etcétera etcétera en la reconstrucción es curioso como para meter la escalera que es relativamente estrecha este muro pues hay que luchar contra él pero está documentado este muro tuvieron muchos problemas y fue muy discutido durante la obra si lo hacían de piedra si lo hacían de ladrilla porque es el que aguanta todo el forjado de la ochavada todo esto como está en el módulo de 10 pies sigue los números de Velázquez la ochavada por ejemplo está en un cubo de 36 pies los chafalanes están a 8 pies entonces sale 8, 8 y 20 o sea 16 y 20 siempre los números de Velázquez hasta los números de escalones 8 escalones para subir al primer tramo de la 8 y 8 16 luego un tramo de 10 y 10 20 son 36 etcétera todo está en los números de Velázquez todo está entrelazado este es el cuarto bajo real la sala real como veis no tiene un machón no concierta con la planimetría el machón ese ciego ahora veremos por qué utiliza el machón esta sería la sala real esta es la sala representada y esta es la sala real este dibujo es muy malo pero da la idea de lo que quiero decir fijaos la sala representada y fijaos la sala real ¿qué diferencia hay? la sala representada y la sala real en la sala real al no tener ese machón el hueco está más cerca del fondo y por tanto la pared del fondo se ilumina más en la sala representada esa sala perdón la sala representada en el cuadro esa sala escenográfica que quiere aumentar la profundidad la pared del fondo al tener ese machón es más oscura y por tanto todavía da más sensación de relieve más sensación de profundidad y además esa oscuridad que sea lo oscuro que rodea esa pared hace que se resalte más el espejo cuando la sala representada estaría más iluminada por tanto se nos vendría más cerca es por efecto por necesidades pictóricas por lo que deforma la realidad para convertirla en una verdad o sea el relieve la profundidad más con más intensidad aún confirma el que para que algo sea real pues tiene que ser irreal o tiene para que algo representado dé la sensación de realidad tiene que haber sido deformado deconstruido de alguna manera previamente estos son los cuadros que más o menos hay muchos que se quemaron están en las testamentarías todos eran copias de Rubens por Juan Martínez Bautista Martínez del Mazo el yerno y esta es la sala real y estos son rendering montado por Pedro Brasa de la sala como sería poco más o menos en su época aquí hay una cosa muy curiosa a partir de 1675 se pone a nivel la plaza y se hacen obras y definitivamente se termina la alcázar y entonces aparece aquí una puerta una puerta que es de doble altura y que por tanto rompería el espacio de las Meninas de la sala de las Meninas pero en la testamentaría de 1700 sigue apareciendo siete balcones siete huecos entonces resulta que es muy posible que como estos balcones fingidos esta puerta sea simplemente una puerta fingida una puerta que es necesario para mantener la simetría simplemente esta es la puerta del real del saguán del rubinejo y esta es una puerta que aparecería aquí fingida para mantener la simetría de otra puerta real que aparecería en otro saguán es una arquitectura llena de fingimientos y de apariencia esto sería la escalera del rubinejo con el saguán del rubí muy esquemático y aquí el complicado que es la escalera para que concierte con todos los datos que tenemos no digo que fuera así pero sí concierta incluso hasta en el número de escalones concierta aunque eso hay documentaciones contradictorias que sería la escalera con la sala ochavada rendering de Pedro Braza del del saguán del rubinejo estaba llena de cuadros también de cuadros de bufones aquí estaban los cuadros de los bufones en este saguán la sala ochavada tenemos esta representación de de 1711 que podemos concertarla con la planta y tenemos la representación en este cuadro del yerno de Martínez del Mazo de la reina mariana que es una extraña inversión de las meninas aquí aparece también el infante las meninas pero ahora aparece en el último plano y lo que antes estaba en el último plano que eran los reyes ahora aparece en primer plano es una extraña es un pintor desde luego no de la categoría de Velázquez pero muy interesante es un pintor conceptual el yerno de Velázquez se nota la escuela muy interesante aquí he representado la escena dentro de la reconstrucción de la ochavada con los cuadros que se conservan aquí hay que habría que hablar de los cuadros de los temas elegidos por Velázquez los temas los temas se referían todos a los vicios del rey la caza las mujeres y a ensalzar la monarquía pero ahí también la aparición estos cuadros estaban eran suyos de irónica de los temas de los personajes de Velázquez de Menipo del filósofo que se ría de todo de Esopo como un mendigo de un soldado de los tercios viejo y desnudo bien esta es la sala ochavada ya voy a ir terminando con la escultura de los planetas del John Kelly y en el centro estaba el espinario que también lo trajo una copia lo trajo de Roma los cielos estaban pintados esto fue idea de Velázquez el frente a los artesonados tradicionales él proponía los techos de cielorrasos para poderlos pintar para eso se trajo a dos fresquistas de Italia los planetas esto se pueden ver ahora en el salón del trono del palacio real los cuadros de Velázquez para el salón de los espejos tenemos esta fuente de Carreño de Miranda es curioso porque este rey que era un monstruo coincidió con el periodo más radicalmente realista de la pintura que ha existido entonces no hay un rey que haya sido representado con tal veracidad sin ninguna piedad por sus defectos veis que aquí se ve el balcón los espejos de las águilas los 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 leones las mesas que todo se lo trajo Velázquez de Italia esta es la reconstrucción de Barbeito del salón de los espejos una propuesta del techo podría haber sido todo el plan del cielo raso fue de Velázquez no se no se conservan estas piezas que estaban en el salón de los espejos se pudieron salvar del incendio están ahora en el palacio real en el salón del trono están las las esculturas de los planetas los leones las mesas de Pórfido y los cuadros los que se conservan o algunos parecidos que se pudieron salvar del del incendio veis que aquí hay unas ventanas altas que corresponden en la fachada a balcones pero que no son realmente balcones este es el salón de los espejos según los renderings de Pedro Braza las posiciones concertantes del salón que hemos reconstruido a las imágenes de los cuadros de Carreño por ejemplo la posición donde estaba el rey o la posición de la reina y aquí metí la Venus de Milo que nunca estuvo ahí pero había un Venus y sí que de Velázquez que se perdió en el en el incendio y como la reina estaba vestida de monja y como el el palacio estaba lleno de pornografía pues me gustó poner aquí este cuadro al lado de la monja para molestarla un poco bien este cuadro este cuadro no estuvo nunca en el Alcázar sí estuvo otro retrato ecuestre de Velázquez que se perdió y ese se perdió y estaba puesto en el Alcázar pero fue cambiado por un retrato ecuestre que pintó Rubens cuando llegó a Madrid yo pienso que eso no le sentaría muy bien al artista pero ese retrato ecuestre de Rubens se perdió en el incendio y entonces yo me he complacido con poner el de Velázquez y restituir las cosas a su anterior justicia este estaba en la otra pared en frente encima del trono el trono se ponía en la pared de Levante y se recorría toda la galería del mediodía la sala ochavada toda la sala del espejo hasta llegar al salón del trono decorado y organizado por Velázquez de este cuadro no quiero ni hablar en fin este es el tipo de cuadros que en realidad era una pinacoteca los adornos como veis son salas muy poco muy sencillas no tienen muchos adornos solo los cuadros son su principal adorno y luego finalmente el salón de las que se estrenó allí en el salón de las comedias en el año 1672 otro 22 de diciembre ya había muerto el rey otro día del cumpleaños otro cumpleaños del diablo cojuelo la escenografía es de Herrera el mozo el joven el hijo del primer y fugaz maestro de Velázquez y la música es de don Juan Hidalgo más importante músico de la época es la primera cerzuela la más antigua cerzuela que se conserva todavía la partitura se conserva la partitura y estos dibujos de la escenografía como veis el salón tiene el artesonado esbozado este se le llamaba el salón dorado porque estaba totalmente dorado lo doraron 13 doradores sevillanos que contrató Velázquez a través del Zurbarán también Velázquez propuso la iconografía los tipos de cuadros y contrataba a los pintores ¿no? casi todos los cuadros se perdieron esto es más o menos el salón de las comedias como en fin casi todos los cuadros estaban relacionados con reyes de España pero de los pocos que se conservan se ve como los reyes están vestidos de figurón de bufones ¿no? hay otro punto irónico aquí de Velázquez ¿no? de cómo es el sitio más adecuado para hacer una exposición de reyes de España ¿no? la sala del teatro la sala de los cómicos pues pongamos a los reyes de España como bufones y están vestidos con figurines de papelón ¿no? estos son el tipo de cuadros que había en la sala de las comedias imágenes más o menos de cómo serían las salas protocolarias de ese alcázar viejo de Madrid y ya finalmente la última obra que le costó la vida el pabellón que montó en la isla de los faizanes para la boda de María Teresa con el rey Sol y la firma finalmente del fin del vencimiento de España ¿no? pero es muy interesante porque es la más arquitectónica también la última obra es la más arquitectónica es un pabellón organizada longitudinalmente con una zona francesa y una zona española simétrica y una sala un salón común para banquetes etcétera ¿no? ambas zonas cada uno por el lado franceo o español tenía puentes que se llegaba a ello no tenía techo y este trabajo le costó la vida cuando llegó a Madrid al poco tiempo a la semana se puso malo y en dos o tres días murió y a los ocho días murió su mujer esta es la historia de Velázquez alma a quien todo un dios prisión ha sido venas que humor a tanto fuego han dado médulas que han gloriosamente ardido su cuerpo dejarán no su cuidado serán ceniza mas tendrá sentido polvo serán mas polvo enamorado bueno pues nada más hasta aquí aplausos 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 Gracias.